Que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Como era el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias a su límite Perfecto es tu amor Todo es de mi lugar Y al grasa en tu mi cruz Tu mirariste a mí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Los adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria, el rey de majestad Tú mi cruz Sí, sí, sí Tu mirariste allí Eso ¿Cómo dice? Jesús te adoró por lo que hiciste en mí ¡Eso! ¡Bárcelos en verde se acaba! Dino es el rey que la muere y te venció Dino es el cordero de Dios Solo bien Dino es el rey que la muere y te venció Dino es el cordero de Dios ¿Qué dice? Dino es el rey que la muere y te venció Dino es el cordero de Dios Dino es el rey que la muere y te venció Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Caliaste tu micro Tu vida diste allí Que ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí ¡Gracias!